¡Hola amores! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Espero que estéis súper, súper bien. Yo también estoy muy, muy feliz de estar un nuevo día junto a todos vosotros. Si eres nuevo, pues preparáis por estos lanes y todavía no has pasado por aquí. Me quedáis con ustedes una súper bienvenida y espero que te quedes aquí junto a todos nosotros. ¡Hola amores! ¡Qué ganitas! ¡Qué ganitas! Tenía de hacer otro videito así de tuba a tuba. Aquí estoy en mi cocina tomándome un cafetito. Así que ya te puedes coger un cafetito si es por la noche de la cenita. Como he dicho, era de vino. Lo que sea, yo me he hecho un cafetito calentito. Pero bueno, que fuera está haciendo ahora mismo en Murcia 36 gradazos. Fuera es el mismísimo infierno. No se puede estar, pero claro, aquí estamos con el aire a tope y estamos en la gloria. Estamos en la gloria. Y digo, voy a grabaros la compra, la compra semana. Lo que os gusta, y sé que es uno de los vídeos que siempre, siempre me pedís y que sí es verdad que lo tengo ahí como intermitente. ¿Algo dejo de hacer? ¿Algo dejo de hacer? No os prometo que sea una temática de vídeo de ahora en más en el canal, ¿vale? También las cosas como son, no os voy a mentir. Pero sí es verdad que hoy os lo he dicho por Instagram y varias de vosotras me habéis dicho que lo grabaste y que os lo enseñe. Así que nada, he hecho compra de reposición. ¿Sabes lo que os digo? Porque como sabéis que estoy recientemente mudada. Sí es verdad que he hecho compra masiva. Cuando llegué hace cosita de un mes, ya llevo un mes aquí, entonces he hecho compra importante de todo, ¿sabes? Pero bueno, se van gastando las cosas y evidentemente hay que ir remoniendo. Entonces, bueno, he hecho un poquito de compra y nada, que hola, que estoy muy, muy contenta. Así que nada, que espero que me acompañéis, que os quiero un... Mirad, mirad. Un cafetita, la cafetita, lo que queráis. Y vamos a comenzar. Vale, antes de continuar, si me escucháis la voz chungales, es que estoy mala, ¿vale? Llevo desde el domingo y hoy estamos a miércoles. Mala, malísima, ¿vale? Os lo he retransmitido, os lo estoy retransmitiendo por Instagram, que si no me sigues, sígueme por allí, que soy igual que aquí. Estefi Vlog en YouTube, Estefi Vlog en Instagram. Bueno, pillé un super mega constipado con cuadro gripal. Gripal, bueno, en fin, de todo, de todo. Estoy ya con medicación, evidentemente. Pero realmente en los primeros días lo pasé muy, muy mal, hace años. Mirad, yo la última vez que me encontré así, el otro día se lo decía a mi amiga Luisa. Fue en el 2020 de tener de esto, de tiritar de frío, fiebre, bueno, en fin, congestión, ahora estoy con la congestión nasal, que creo que se me nota en la voz. Dolor de garganta, gracias a Dios hoy ya no la tengo, pero ayer era como si tenía 48 mil pinchos. Y digo, esto no puede ser. Y de hecho, mirad, con medicación que estoy. Bueno, nos vamos a dejar de rollos y vamos a comentar. Vale, lo primero que sale por aquí, sabéis que yo os enseño así a la virulet. Creo que voy a ir poniendo las cosas aquí porque si no. He cogido, vale, la compra está en el supermercado, Lidl, no estoy patrocinada, no me paga Lidl ni nada de nada. Pero digo de dónde, de qué supermercado está. He cogido papel higiénico, que este lo cojo hace ya un par de meses porque es 100% reciclado. Entonces digo, bueno, si podemos aportar un poquillo, pues oye, estos vienen 6 unidades, sí, vienen 6 unidades, así que nada. Papel de váter, no sé si ir poniendo las cosas aquí o dónde, para no ir agachándome, ¿sabéis? Creo que aquí, si no la liamos con el café. Vale, he cogido una bandeja de carne vacuno cerdo porque me apetece hacer pasta en pleno verano. Bueno, sí, me apetece pasta la bolognisa, no sé si tengo un mes antojo. De hecho, ahora he comprado los... la pasta esta de tirauzón porque es la que me gusta. Y digo, me apetece un montón de esto con salsa de tomate, que yo no soy, la verdad es que yo no soy. Y si soy es en invierno, pero ahora me ha dado y digo, pues nada, chica, pues cómprate. Lo he cogido estos jamoncitos para hacerlos en la airfryer. Desde que estoy en Murcia, que tengo la airfryer, o sea, por favor, vamos a hacer aquí un monumento a la airfryer. Por favor, os lo digo, yo en Palma no tenía airfryer porque yo decía, bueno, todo en el horno y tal. Es mi salvación, es lo más bonito de mi vida. Yo ahora no sé qué haría sin una airfryer, o sea, todo, absolutamente todo, lo hago en la airfryer. Y digo, estos jamoncitos van para la airfryer que van a quedar deliciosos, vamos, de muerte, de muerte. Esto es lo único así de carne que he cogido porque como tengo bastante en el congelador, de hecho, lo voy a meter ya porque la compra lleva unas buenas horas aquí fuera. Esto lo tenía puesto en la nevera, o sea, en el congelador, y lo he sacado para grabaros. Porque me he ido a comer fuera y he vuelto, bueno, en fin, un rollo. Vamos a colocarlo. ¿Veis? Mirad, y también lo que yo hago mucho es estas bolsitas que las compro en el Ikea, que son de congelación, pero están en cualquier súper. Y, por ejemplo, con las pechugas de pollo o con la carne picada también lo haré. Lo hago así como en dos y lo pongo en bolsitas de congelación. Me gusta mucho. Y tengo, pues, cositas que siempre la conge aquí. Hijo mío, la congelía. Ahora. Vale, ¿qué más cositas? Vale, aquí. Aquí está el tomate frito. Cómo no, cómo no, para la salsa bolognesa. Luego he cogido canónigos para mis ensaladas. Hace ya años que solo las hago con canónigos, ¿vale? Antes las hacía con lechuga y tal, pero me he enterado que la lechuga en verdad no tiene nada. Es como que un plástico que estás copiando y el canónigo tiene un poco más de... Pues es bueno, ya sabéis. He cogido este gel de ducha que lo he visto nuevo. Frescor azul. Pone premios Victoria de Belleza 2024. Vale, he cogido este y huele... Huele como a mar, a verano, no sé. Huele súper, súper bien. Y es este de aquí. Que ya lo tenía. Luego he cogido pan, que está chafado el pobre. He cogido este sin corteza porque a mí no me gusta la corteza. Este es 100% integral, alto contenido de fibra, cero azúcares añadidos. ¿Vale? Que este es como el más famosillo que tiene Lidl así, sin azúcar y sin tal y sin... Vale, luego los yogures de Noa, que estos son los favoritos del mundo mundial. Que vienen 12 unidades, se están por caer. Y vienen así en... Como en monodosis. Y esto lo utilizo mucho, tanto para el cole, cuando es época escolar, para ponérselo de merienda. Y en caso también a diario porque él desayuna esto, le encanta. Él no es mucho de leche con colacao o colacao, no le gusta. Le compro y se pone malo, la verdad. Entonces, nada. Luego me ha pedido melón, porque es una de sus frutas favoritas. El melón junto con el plátano. Y el plátano también se lo he cogido. Yo la verdad es que no soy de fruta. Mal, mal, porque tendría que comer más fruta. Pero no sé, ni en verano. O sea, me encantaría porque es súper sano y tal, pero no soy de fruta. Así que nada, meloncito para Noa, que le encanta. Vale, una bolsita menos. Vale, yo me cojo estos vasitos de arroz integral, de estos que son en el micro, que los pones creo que un minuto. Y esto me encanta. Para estos días que vas con prisas o simplemente que no te apetece hacer arroz ponerte ahí, pues te metes esto uno y ya lo tienes hecho. Y yo me cojo el integral y está buenísimo. Lo único que hago es ponerle un chorretón de aceite de oliva y luego ya lo que lo quieras acompañar. Luego esas barritas le encantan a Noa. También son suyas. Le chiflan. Le chiflan. Le chiflan. Así que se lo he repuesto. Luego le he cogido dos de estos de yogures con cositas, como le digo yo, con bolitas. Porque hay otros que vienen así con lacasitos. Esto es como imitación a Oreo. ¿Veis? Viene el yogur aquí y esto se lo mezclas. Y este como de cookies. Le he cogido solo dos. Porque ya en la nevera tenemos de estos griegos de Stratachela que no le gustan mucho, pero me los ha hecho comprar la última vez. Y digo, hasta que no te los termines, estos no. Porque tampoco vamos a estar aquí tirando la comida, ¿sabéis? Y yo me he cogido gelatina de esta, que es cero azúcar, multifrutas. Sé que en el mercado hay unas con sabor a chuches, creo o algo así. Que se ha hecho como súper viral. Mira, ya me están llorando los ojos. No sé si se nota. Necesito un clima. A ver. De verdad. Esto. Es que mira. Mira, mira. Increíble, ¿eh? Llevo así dos días que me lloran los ojos un montón. Y la nariz. También, por Dios. Bueno, pues eso. Esto pone que no tiene nada. O sea, es que no tiene nada. Pone una caloría literal. Viene de fresa, de piña, de no sé qué. Bueno, en fin. Y esto a modo así, si te entra un poco la gula de dulce, que yo no soy de dulce, gracias a Dios. No soy de dulce, pero a veces pues sí que te entra, ¿sabéis? Vale, espaguetis. Porque Noah es niño espagueti. O sea, tú le preguntas a Noah cuál es tu comida favorita y te va a decir espaguetis. Y los espaguetis en mi casa... No, es que no pueden faltar. No pueden faltar. Vale. Luego, otro antojo que me ha dado... Es que estoy viendo muchas recetas con la airfryer. Y me sale mucho una receta muy viral con gnocchis. Vale. Y he cogido estos de aquí. Que los puedes hacer tanto así, rollo crunchy. O hacerlo pues ya con su salsa y todo el rollo. Entonces digo, voy a probar. Son gnocchis de patata. Así que también. Qué cariño. Lo voy a sentir a la basura. Es que Noah acaba de terminar de merendar. Porque eso... ¿Qué va a ser, cariño? Como a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, por ahí. ¿Quieres decir hola? ¡Hola! Mi niño. Que estaba en el pijama. ¿Eh, cariño? Ajá. Que se porta más bien cuando le digo cariño, voy a grabar. Y se pone sus cascos para escuchar las cosas. ¿Es que sí? Ajá. Ya termino, ¿vale? Vale. Luego, ¿sabéis que yo soy...? Bueno, para los que me seguís de antaño. Yo soy la chica Coca-Cola Acero. O sea, me encanta la Coca-Cola Acero. Pero no sé qué me ha ocurrido que llevo un par de semanas, que el otro día, de hecho, lo comentaba con un amigo, porque él es Coca-Cola Acero también. Y le he dicho, pues ahora yo no sé lo que me está pasando, que ahora estoy con la Pepsi Cero. O sea, llévate la cabina o el agua si quieres. Aquí está la canta explota. Vale, pues total, la cosa es que ahora estoy con la Pepsi Cero y me cojo los packs estos que vienen, 6 unidades, pero o sea, mirad, ¿veis? Y está bueno, o sea, me encanta, fresquita, me encanta. Pero se me han caído todas por aquí, mirad, una Pepsi, otra. Increíble, pero es cierto. O sea, yo que era de Coca-Cola Acero y ahora soy Pepsi Cero. O sea, para que veáis que no se puede decir nunca, nunca, nunca. Vale, otra bolsa vacía. Bueno, luego he cogido un pack de 6 aguas, lo voy a coger también, mirad, estoy únicamente en cual señora mayor. El otro día me he hecho daño haciendo deporte, entrenando, gracias a Dios no me he lesionado, pero me he hecho daño en las lumbares y las llevo aún un poco jodidilla. He cogido pack de 6 aguas. Vale, y la última bolsa es esta de aquí. Le he cogido esto, que no suele estar mucho en Lidl, pero cuando está se lo cojo, son nuggets de pollo XXL. Yo no sé la cantidad que viene esto. No lo pone, pero viene un montonazo. Para Noa y para mí, no voy a ser solo para Noa, porque yo a veces cuando le hago a Noa en la Air Fryer, yo me hago, por ejemplo, unas 3, unas 4 y me lo mezclo en las ensaladas, ¿sabes? Como una ensalada, pues que te ponen un poco de pollito así crunchy, pues yo también me lo hago. Entonces, pues eso, patatas fritas, que también las hago en la Air Fryer ahora y son un poco más aritas. Lo voy a meter todo en el congelador porque creo que no me está chorreando, pero porque ya estaba todo fuera y lo he metido. A ver, vamos a meterlo aquí todo. Me canso, ¿eh? Me canso, me canso. Vale, aceite de oliva, he cogido este de aquí, que luego yo tengo esto, mirad lo que tenía aceite de oliva en el dispensador. No tenía nada de nada, así que ahora luego lo paso al cacharrito ese. Mozzarella, que esto se lo he hecho a absolutamente todo porque yo soy la señora queso, o sea, me encanta echarle todo queso, me encanta. Los platanitos, aquí están, unos cuantos bastante plátanos. Luego, cogeis un poquito de embutido, ¿vale? Este que pones chorizo y salchizo. Esto me gusta a mí a modo por las mañanas para desayunar en tostadas o mismo por la noche me hago tostaditas de estas, que también son de Lidl y lo he comprado porque tengo, de esas que son de proteína. Las tenéis en Lidl y os las súper recomiendo, ¿vale? Son como las tortitas estas típicas de trigo o de tal, pero de proteína, cero azúcares añadidos y alto contenido en proteína. Entonces me hago tres de esas y le pongo pues un poquito de embutido y esa es en mi cena, vamos. Vale, luego, Noah se ha escogido esta semana estas galletas, que son como las Príncipe. Vale, aquí está la pasta esta que os he dicho, la de tirabuzón. Y también he cogido así el pack grande porque en verano soy muy fan de las ensaladas de pasta que he hecho de todo. En plan atún, huevo duro, tomate, bueno, de todo. O sea, mis ensaladas son un poquitín de cosas y me requete chingla. Luego he cogido mozzarella, esta está bien para mis ensaladas, en formato XXL, que viene dos bolas, que me encanta. Y luego he repuesto leche porque la última vez cogí un pack de estas que vienen varias, creo que son seis, pero como me estoy quedando así, digo, pues para reponer en la caja. Y yo me tomo esta siempre y la del Lidl, o sea, me he hecho fanática de esta leche, que es semidesnatada sin lactosa. Me encanta. Yo no puedo vivir para el café con esta leche, no puedo vivir, me encanta. Y ya está, ya está, mores, creo, 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 creo que no me olvido de nada más. Y ya está, mores, y ya está, ya está aquí con mi cabecetito. Ya me dejáis en comentarios si vosotros estáis con café o qué. Que me hubiese gustado basarme por Mercadona, porque si es verdad que en Mercadona compro, pues por ejemplo, los ambientadores de casa de enchufe, son de Mercadona siempre. ¿Qué más cosas? Bueno, cosas así sueltas que me gustan mucho de Mercadona, pero siempre, casi siempre la compra, compra, la hago el Lidl. Pero no me he pasado porque hace mucha calor fuera. Mirad que en el coche voy con el aire a tope, pero esto de bajar, subir, estaba con Noah. Y Noah también como que se estaba mareando un poco al bajar con la calor, subir con el aire. Bueno, en fin, entonces digo, ya iré otro día con más calma. Pero bueno, nada, corazones, que espero que os haya gustado la comprita del día de hoy. Que si es así, dejadme vuestro súper, súper like. Compartid el vídeo para que llegue a muchas, muchas más personas. Y que nos estamos viendo muy, muy pronto. ¡Os quiero! ¡Chaito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!